Durante la Revolución Mexicana surgieron una gran cantidad de anécdotas, de heroísmo, de crueldad, de justicia e injusticia, pero también de milagros que parecieron desafiar lo imposible. Hay relatos que no siempre figuran en los libros que hablan de la Revolución Mexicana, pero que no obstante sucedieron para dar fe de que todo puede pasar en esta nación de los hijos del sol. Tal es el caso de un hombre el cual vio a la muerte de frente y al cual llegó a ser considerado uno de los hombres más extraordinarios de su época. Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yorokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, Wenceslao, el fusilado de Alachó, la grandeza al borde del abismo. Esta historia, la cual no fue leyenda, sino un hecho real, nació durante los tiempos más cruentos de la Revolución Mexicana. Wenceslao Moguel Herrera, originario de Alachó, Yucatán, contaba con 22 años de edad y el cual, como otros muchos jóvenes, incluso más chicos que él, se habían alistado o los habían alistado a uno de los tantos bandos armados en pugna. En este caso, se había formado una pequeña milicia en su localidad, la cual se oponía al bando constitucionalista del honrado Venustiano Carranza, pues en ese entonces Yucatán no veía con buenos ojos al régimen del presidente por considerarlo corrupto y vendido a los Estados Unidos. El general Abel Ortiz Argumedo había derrocado al gobernador constitucionalista, Toribio de los Santos, razón por la que el presidente Carranza había enviado al general Salvador Alvarado Rubio para que apagara la rebelión y reinstaurara el orden en aquel estado. La mayoría de las tropas que se habían formado en Yucatán eran de hombres muy jóvenes, incluso solo adolescentes, que a pesar de su energía y ansias por luchar, carecían de un entrenamiento profesional, por lo que poco pudieron hacer por frenar el imparable amance del ejército constitucionalista, que en el año de 1915 llegó a triplicarle ese número. Fue un 16 de marzo de 1915 cuando un batallón de jóvenes rebeldes se enfrentó contra las fuerzas federales en Alachó, donde Wenceslao estaba asignado. Estas, al carecer de una buena organización militar, fueron derrotadas. La mayoría de los jóvenes combatientes donde Wenceslao peleaba perdieron la vida. Los que consiguieron huir fueron rápidamente presados para posteriormente ser juzgados. Un juicio de esos muy a la mexicana, donde desde que te apresan ya sabes que serás sentenciado, a menos que tengas algún padrino político. Todos los prisioneros del batallón, incluido Wenceslao, fueron condenados a muerte. Según él mismo relataría años más tarde, a él se le incluyó en el último grupo que sería fusilado. Pensó que su vida llegaba a su fin, y aunque lo aceptó con resignación, sentía tristeza por todos los sueños que no pudo realizar en su vida. Wenceslao vio y escuchó cómo uno a uno de sus compañeros iban cayendo ante la lluvia de balas. Cuando le llegó el momento, se colocó junto al paredón para escuchar la orden de, ¡Preparen! ¡Apunten! Y antes de que se diera la orden final, y según palabras del propio Wenceslao, él solo pensó, Dios, recíbeme en el cielo, aun cuando no lo merezco, cierro la cita. Y enseguida se escuchó, ¡Fuego! Y donde una ráfaga de balas atravesaron el cuerpo del revolucionario. Se dice que recibió ocho disparos en distintas partes del cuerpo, aunque otros, los más escépticos, dicen que solo tres, uno en el lado derecho, sin tocar órganos vitales, otro en su brazo, de ese mismo lado, y el último en el muslo izquierdo. No obstante, aún hubiera recibido, entre comillo, tan solo tres balazos, aún queda aún el famoso tiro de gracia, un último disparo con que el ejecutor se asegura de que el fusilado hubiera muerto. Esto se hacía en un aparente acto de misericordia, tal que el fusilado no quedase herido, sufriendo durante horas hasta finalmente expirar. Y así se procedió, se le dio el tiro de gracia, pero algo sucedió. El disparo le entró en la mandíbula, saliéndole por el otro lado del rostro. Su verdugo creyó que había tenido éxito, mas en realidad no había apuntado bien a la sien, donde era habitual dirigir el arma. Wenceslao perdió el conocimiento, creyendo que su vida había terminado. El ejército federal decidió no perder tiempo enterrando los cuerpos de los fusilados, y enseguida se marchó a otra región, dejando ahí los cadáveres. Al siguiente día, Wenceslao, abrió los ojos ante una gran turba de buitres que se alimentaban de los cuerpos de sus compañeros, y quitándose de encima los restos mortales de ellos, creyó por un momento que efectivamente había muerto, y que ahora se encontraba en el más allá. Al darse cuenta de que no era así, como pudo, y aun con el dolor de sus heridas, levantó las manos pidiendo ayuda, la cual, por suerte para él, estaban cerca dos de los prisioneros los cuales habían sido perdonados, estos eran los hermanos Hugo y Julio Molina Fonto, hijos de una prominente familia yucateca y que habían luchado en el mismo batallón de Wenceslao, y a quienes el general Salvador había perdonado con el fin de no enamistarse aún más con los yucatecos y que si era más difícil apaciguar el estado. Estos dos hermanos tomaron a Wenceslao y lo llevaron arrastrando a las puertas de la sacristía de la iglesia de Alachó, donde lo cubrieron con el traje de la imagen del santo local, de Santiago y de Alachó, retirándose enseguida de ahí y dejándolo prácticamente a su suerte, pues creyeron que ya no había esperanzas para él. Afortunadamente una mujer que pasó por ahí, al verlo, rápidamente lo atendió, y enseguida fue a buscar ayuda médica. Wenceslao estaba muy mal herido, había perdido mucha sangre, y efectivamente varias balas habían atravesado su cuerpo. Todos pensaron que ya no había nada que hacer por él, no obstante intentaron curarle sus heridas como se pudo, simplemente esperando que Wenceslao muriera. Pero, ante lo que pareció imposible, Wenceslao se recuperó, sus heridas sanaron, y su espíritu recuperó las fuerzas que él tenía antes. Deseaba seguir luchando, pero su cuerpo ya estaba muy mal herido como para poder hacerlo, porque durante un tiempo se escondió para que no fuera detectado por las fuerzas federales, las cuales ya controlaban el estado, por lo que tuvo que irse a Campeche. Pero, pese a tener un cuerpo herido de por vida, y un rostro desfigurado, esto no le impidió formar una familia, y además saltará la fama. Pues unos años más tarde, el estadounidense Robert L. Ripley, un famoso personaje de la radio, y creador de la frase, aunque usted no lo crea, se enteró de la historia de este hombre, invitándolo a viajar a los Estados Unidos para que visitara su museo de hechos curiosos y sorprendentes en Cleveland, Ohio. En los Estados Unidos se le conoció a Wenceslao como el fusilado de Alachó, recorriendo todos los Estados Unidos y relatando su historia, en donde la gente se sorprendía de que hubiera recibido ocho balazos, y además el tiro de gracia, y aún siguiera con vida. Al parecer Wenceslao aún tenía que vivir, su tiempo aún no llegaba, y la muerte respetó ese designio. Su historia inspiraría a una incontable cantidad de personas en aquel tiempo quienes lo admiraron por su espíritu de salir adelante a pesar de la adversidad. Pero su historia no termina ahí. Uno de los hermanos, Julio Molina Font, quienes lo habían auxiliado a llevarlo a la iglesia donde sería curado, estaba estudiando en Nueva York, cuando al pasar por una calle en Broadway vio un anuncio afuera de un teatro que le pareció familiar. Era Wenceslao, aquel moribundo que había dejado en la iglesia, y al que él daba por muerto. Ingresó rápidamente a la sala, y cuál sería su sorpresa, que ahí estaba esa persona, era él relatando su historia. Wenceslao se reencontró con quienes le habían indirectamente salvado la vida, forjando una amistad desde entonces entre ellos que perduraría por el resto de sus vidas. De hecho, cada semana los hermanos Molina Font le apoyaron económicamente a Wenceslao para que no pasara penurias. Por desgracia, Wenceslao finalmente fallecería. Pero, 61 años más tarde, después de su primera muerte, el día 29 de julio de 1976, en la ciudad de Mérida, en el estado de Yucatán, a la edad de 86 años. Rodeado de sus familiares, hijos, nietos e incluso bisnietos. Y además, sin ningún arrepentimiento en la vida, pues la gozó y disfrutó hasta el último momento. Inclusive, su transición a la otra vida fue pacífica, tal y como si se hubiera quedado dormido. En el año 2008, la banda de música inglesa Chombahuamba lanzó una canción llamada El Fusilado, en el cual relata la vida de Wenceslao. Algunos dicen que este suceso fue todo un milagro. Otros más aseguraban que Wenceslao no era de este mundo, pues le hizo frente a la muerte y a pesar de todo, sobrevivió no solo al fusilamiento, sino también al tiro de gracia. Él, como pocos, tuvo una segunda oportunidad en la vida, viviendo plenamente cada momento de ella. Y por si fuera poco, encontró en la adversidad un tesoro más valioso que el oro. Y esto fue… La amistad. Wenceslao, en lo que creyó eran sus últimos momentos, se sintió indigno de acceder al más allá, por lo que quizá alguien escuchándolo de aquel lado, decidió darle una segunda oportunidad. No todos tenemos esa segunda oportunidad, por lo que no desaprovechemos lo que la vida nos brinda. Y no hablo de bienes materiales, sino por ejemplo, de estar con los amigos que te aprecian, con la familia que te quiere. El rodearte de la maravillosa naturaleza en un momento de contemplación. Escuchar alguna melodía favorita mientras cantas a los cuatro vientos aun cuando sonemos desafinados. De hacer todo aquello que llena nuestra alma y nos hace realmente felices. De ir en paz todas las noches a dormir sabiendo que hemos intentado vivir haciendo el bien a los demás. Y que finalmente, al término de nuestra vida, no llegará al final de ésta con arrepentimientos por aquello que dejamos de hacer o no hicimos, tan solo por el miedo a un supuesto fracaso o la crítica de los demás. Paradójicamente, en este mundo lleno de espinas, sufrir es vivir. Pues solo quienes han estado a punto de perderlo todo, sumidos en la oscuridad, pueden comprender lo que es volver a ver a la luz. Por ello, no en vano se dice que la grandeza vive junto al borde de la destrucción. Siendo la razón de que alguien alcance la grandeza, es que, a pesar de haber caído al abismo, se tuvo la fuerza para levantarse a pesar del dolor. Gracias. 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 Gracias.